Tecné es una exposición tecnológica de ideas y tendencias en el área de las comunicaciones, un espacio de encuentro y aprendizaje organizado por las carreras de la Escuela de Comunicación Duoc UC. Asiste a un promedio de 3.000 realizadores, estudiantes, profesionales de la educación y proveedores de tecnología. Este año se realizó la sexta versión y el canal de la Universidad de Magallanes fue uno de los invitados a compartir su experiencia. Y esto es para todo Chile, de Arica Punta Arena. Y por eso que hemos también invitado a UMAC TV, porque creemos que hay creatividad, hay fuerza y hay ganas de hacer cosas en todo Chile. La gente que viene a este tipo de feria debe enterarse de este tipo de proyectos para que entienda, en primer lugar, que no solo en Santiago se hace televisión. En segundo lugar, que existen otras formas de construir y crear televisión que el modelo de los grandes broadcasters de TVN, Canal 13, sino que existen otras formas de hacer televisión. En tercer lugar, le sirve a los estudiantes, porque efectivamente se tiende a creer que todo el mercado laboral se encuentra radicado entre Santiago y el Paraíso. La idea de los organizadores es que este sea un encuentro de todos los actores del mundo audiovisual chileno, para potenciar juntos la industria. UMAC fue la única universidad invitada al encuentro y logró ese efecto en su intervención de 50 minutos. Más que excelente la charla de ustedes, me pareció inspiradora, me pareció como un sueño, es como todo lo que uno pensaba, lo que nosotros pensamos allá en el norte. Yo vengo de Antofagasta, estamos a 1.500 kilómetros de acá, de Santiago, y nada, a partir de esto nosotros podemos darnos cuenta, como Universidad Católica del Norte, como Escuela de Periodismo, que es posible. Así que con orgullo digo que cumplimos la tarea, abrimos los ojos a muchas personas que estaban un poco perdidas en ese sentido, de hacer buena televisión con pocos recursos y nosotros dimos ese ejemplo.